Lidia Patti acusa y también la acusan. Vamos a poner la pantalla triple, por favor. Estamos nosotros con la señora Lidia Patti. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Dónde se encuentra en este momento? Buenas noches, hermana Gemena, que estoy en la ciudad. Hermana. ¿En La Paz se encuentra, correcto? La Paz. Muy bien. Y está junto a mí también el diputado José Carlos Gutiérrez, que tiene una acusación contra Lidia Patti. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muchísimas gracias, Gemena. Un saludo para Lidia, para usted y para todo el país. Muy bien. Cuéntenle a la gente, ¿usted es diputado por qué partido? Soy diputado uninominal de la C-45 por la agrupación Creemos. ¿Con cuánto porcentaje de votos fue elegido ahí en la C-45? Bueno, yo obtuve 92.000 votos y fue un porcentaje del 80% de la población electoral de la C-45 que me eligió como diputado uninominal. ¿Usted tuvo 80% de votación? Sí, fui el diputado más votado del país. Sí, 80%. Estamos hablando de una cifra bastante elevada, ¿no? En porcentaje hablando. En porcentaje, pero en votos, fui el más votado, por el que más votó la gente. Porque hay un diputado que ha sacado, creo, un 90%, pero con mucho menos población electoral. Bien. ¿Qué cree que hizo posible que usted tenga ese nivel de votación? Imagino que la gente confía en que podemos defender a los ciudadanos y defender la democracia. Hemos sido diputados de oposición. Yo fui diputado anteriormente con Unidad Demócrata como suplente. Pero desde la suplencia pudimos trabajar y trabajar por el país y, por supuesto, también defender la democracia y defender nuestros ideales. Y son los ideales, por supuesto, de respeto a la Constitución y a la ley. Muy bien. Usted ya fue parlamentario, ¿no? Suplente. Suplente. ¿La conoció a la señora Lidia Pati en persona? Claro. Lidia ha sido colega nuestra en la anterior legislatura. Señora Lidia, usted lo conoce, entonces, a José Carlos Gutiérrez. Buenas noches, hermana Jimena. También, como diputado, le creemos. Buenas noches. Hay en Chichicacho, en Calapostad, en Pizulleri, muchachos, y hay una pajama. Así es, yo lo conozco al diputado. Una vez hemos conversado en llamar a diputados, cuando él era suplente. Y yo también era suplente, ¿no? No conocía ni su provincia. Cuántas comunidades tenía, cuántas provincias tenía. No conocía, ¿no? Estaba discutido con el diputado, eso extrañaba. ¿Cómo has llegado entonces a ser diputado, sin conocer a tu municipio, a tus provincias, a tus comunidades, a tus ailes, le decía? A ver, coméntenle algo sobre eso, José Carlos. Yo la verdad es que no sé qué es lo que quiere decir Lidia. Yo lo único que me acuerdo de Lidia es que me tiró un botellazo cuando estaba en una interpelación. Es lo que más me acuerdo. ¿Ella le tiró un botellazo a usted? Sí, y ella lo sabe. Esto está registrado. Yo le dije que le iba a meter a la Comisión de Ética, pero no. ¿Para qué hacerlo si al final hay que tratar de ser tolerante? Y es lo que está registrado en realidad en las redes y en la prensa. ¿Ocurrió así, señora Lidia? ¿Usted le tiró un botellazo a él? Así se mienten los señores, no, 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 digamos, no dejan de mentir, ¿no? Y para mí no es, digamos, sensación. Él hablaba, no sé, empezaba a insultar a nosotros. Siempre nos han insultado, no son víctimas de ellos. ¿Usted nunca le tiró un botellazo? Estas señoras callen siempre, como dicen, están en grabaciones, ¿no? Una botella de vacía, ¿no? Un botellazo sería pues con contenido. Un plástico que teníamos una, que estaba en ahí. Nunca le hemos llevado un petola para tomar nada. ¿No? Un botella de agua de cinco bolivianos. Sí, lo hemos tirado porque a nosotros nos insultaba siempre a las mujeres de pollera. O sea, a las indígenas, no nos querían ver en el parlamento. Entonces fue una botella vacía que le tiró. Pero ¿logró darle en el blanco? ¿Le llegó al diputado? No, no ha pasado por su costado. No ha llegado. ¿Qué tema estaba tratando usted, diputado, cuando ocurrió este incidente? Si no me equivoco, fue una interpelación al ministro Eugenio Rojas. Y en esa interpelación, por supuesto, nosotros estábamos exigiendo varios temas que se clarifiquen, que lo clarifique el ministro. Y por supuesto, también hablábamos del 21F. Recuerdo bien que el tema del 21F, del referéndum, era algo que lo estábamos defendiendo nosotros, lo defendió el país. Se le dijo no a Evo Morales, pero por encima de eso, todavía querían la reelección, hablaban de ese tema. Lo lograron al final, pero todo fue en vano, porque hubo un fraude. Y por eso es que estamos acá. Yo quiero preguntarle a usted, claro, el Parlamento ahora es diverso, ¿no? O sea, es plural. Le pregunto, las personas que, como usted, tienen un origen plural, humilde, ¿sienten que sus colegas parlamentarios urbanos y quizá con mayores ingresos, sienten que los discriminan a ustedes? ¿A mí? Sí, le pregunto. Le pregunto si los parlamentarios de origen rural, que probablemente tienen menos recursos, ¿se sienten discriminados por los parlamentarios urbanos y que probablemente tienen más recursos económicos? No es de todos los urbanos. No es de todos los urbanos. No es de todos por su pasado, pero... No es de todo el día. Pero... señora Lidia Pati, quien supuestamente ha denunciado un golpe en este país. Nosotros al tener conocimiento de los delitos que ha cometido la señora Lidia Pati Murisaca y además cuestionando la legitimidad que tenemos como diputados, resultado de una elección democrática. Posterior a la denuncia de Uribe Osmarles por Jocum Proud, nosotros estamos denunciando a la señora Lidia Pati, primero, para que no solamente retire su denuncia, sino que se rectifique precisamente esta denuncia y que sea investigada por la fiscalía donde ella ha denunciado el supuesto golpe. Nosotros estamos seguros que la señora Lidia Pati solamente está instrumentalizada por el movimiento socialismo para generar persecución política en contra de la oposición y no solamente eso, desestabilizar el país y también, por supuesto, generar confrontación. Bueno, esa es la denuncia que hizo el diputado José Carlos Gutiérrez. Señora Lidia Pati, usted cobró como parlamentaria, ¿hasta qué mes, por favor? Sí, eso es acuerdo. Nosotros en la Constitución queda vacío. No tenemos en la Constitución, digamos, que podía pasar ese golpe de Estado que tenía lo que hemos vivido en este noviembre noviembre de 2019. Por eso hemos propuesto, pues nosotros no podíamos dejar a nuestro pueblo boliviano en ese Estado que está sufriendo el pueblo boliviano. Nosotros también teníamos todavía hasta el 2020, 22 de enero, nuestra gestión concluyendo. Estábamos en ese momento, nosotros teníamos derecho a hacer todo, porque no podemos dejar a nuestro pueblo boliviano. Y si los que sí escaparon se han sido pues cobardes, por eso han dejado, se han escapado diciendo que no podemos, como decir, nosotros no queremos ser parte de golpe de Estado. Porque ellos tenían una idea, dar golpe de Estado al Parlamento. Por eso ellos han denunciado, se han ido después de denunciar, se han ido también a ser parte del Ejecutivo, supuesta presidenta donde ellas se han ido. Tampoco estaba hablando de sueldo, de sueldo, como dicen. Yo voy a devolver, si la justicia decide, voy a devolver. Pero que devuelvan todos los, que decían también que devuelvan también pues la golpista, su presidenta Áñez, que devuelvan sus ministros, supuestos ministros, que devuelvan. Yo no tengo miedo si justicia decide, es, justicia es para todas, no es para una sola. Eso, la justicia como ya ha presentado. Señora Lidia, permítame por favor. Usted, ¿cuándo fue el último mes que cobró su dieta parlamentaria? Nosotros hemos, hasta noviembre, hasta octubre hemos cobrado a nosotros. Todo el mundo sabe, hasta ahí estábamos todos. Nadie, no es oculta que hemos estado trabajando por el pueblo, defendiendo al pueblo, pacificando al pueblo. También elecciones hemos sacado, hemos buscado. Gracias a eso estamos de vuelta. Este señor diputado está como diputado. Si no hubiéramos llamado a elecciones, ahorita no hubiera sido diputado. Hubiera estado así, con su golpista, en un ministerio, dirección, algún lugar, ilegalmente hubiera estado funcionando. Nosotros como parlamentarios hemos pacificado al pueblo, hemos llamado a la democracia, con las elecciones, que se ha realizado. Bien. Diputado José Carlos Gutiérrez, ¿qué es lo que usted encuentra, por favor, irregular, que no está bien, en que él hubiera cobrado las dietas? Está clarísimo que la señora Lidia Pati fue parte de la aprobación y gestión de la señora Yanine Áñez. El parlamento co-gobernó con la señora Yanine Áñez, la presidenta del Senado, Eva Copa, el presidente, Sergio Choque Siñani, la señora Lidia Pati, co-gobernó con la señora Yanine Áñez, lo está diciendo. La que ahora dice que hubo un golpe y que es una golpista, la señora Yanine Áñez, cobró hasta noviembre del 2019, 2020, hasta el 2020. Y, por supuesto, la señora Lidia Pati ha incumplido con sus propios deberes constitucionales porque después de un año se dio cuenta, como el señor Arce Catacora, de que era golpista Yanine. Pero, sin embargo, ella aprobó la convocatoria del 3 de mayo para las elecciones, aprobó la prórroga de la elección por tres veces, hasta que se dio el 18 de octubre. Y ella, siendo diputada, pudo haber renunciado. Yo renuncié. Renuncié en enero. Yo aprobé esa ley porque considero, por supuesto, que la señora Yanine no era golpista, no es golpista, había un gobierno constitucional, pero la constitución me decía que el 22 de enero se acababa la legislatura. Que yo podía ser candidato, que yo podía seguir ejerciendo la diputación. Sí, hay una sentencia constitucional que me decía eso. No me importa esa sentencia porque creo que no cumple directamente con lo que dice la constitución. Señora Lidia, ¿usted aprobó la convocatoria de elecciones? ¿Usted votó en esa sesión? Yo no estaba presente. ¿Por qué no ha apuntado? En su demanda debía estar, no me recuerdo ahorita cómo él me ha denunciado. ¿Qué presente? ¿A quién no? Tiene que presentar pues, ¿quién tiene derecho de procesarme? ¿Quién es el Estado? Si he hecho corrupción, el Estado. El señor diputado está muy equivocado en este momento. Yo pido a él, además firma como brigada parlamentaria de Santa Cruz, como presidente de la brigada parlamentaria. Se está negando de que aprobó la ley. Está muy equivocada el diputado. No sé cómo hay que hacer la explicación. Y hay una foto en eso, donde yo y ella estamos aprobando. La anterior gestión se preocupaba solo a insultar a la gente, todo en eso, a criticar a nosotros. No sería capacitado hasta el momento, y eso lo veo, ¿no? Cómo la brigada parlamentaria va a denunciar. Cuando firman, eso está haciendo usurpación de funciones. En la brigada parlamentaria se aprueba con resolución a hacer proceso a alguien, a hacer cualquier cosa para que, digamos, podamos trabajar. No se puede hacer usurpar cargos, señor diputado. Tiene que saber, tiene que conocer el reglamento de Cámara de Diputados. No es para se meter por meter las cosas. Eso yo le diría. Y yo, no adjunta, parece para mí, no sabe. Ahorita debía demostrarme hasta cuándo he cobrado, hasta, digamos, he aprobado inquisición, he aprobado. Todo tiene que demostrarme en este momento. No demuestra nada. Solo a su jefe, Cito Camacho, está obediciendo. A él le debe estar como diputado en este momento. Por eso está ahí. Siempre va a estar gritando. Señora Lidia Paty, entonces, para que nos quede claro, ¿usted no votó en esa sesión para las elecciones, para el llamado a elecciones y para la prórroga de mandato? ¿Usted no estaba en esas sesiones? ¿No votó? Eso es lo que él tiene que demostrarme. Me dice que está. Él tiene que demostrarme, porque ya llega adjuntado en el proceso que ha presentado. Ha llega adjuntado, así se presenta, pues, por eso yo te puedo enseñar cómo se presentan las demandas, las denuncias. Si no sabes por qué no me has preguntado para que presentemos, yo te podía ayudar, esto te falta, te podía decir. Ahorita es que me demuestre en este momento los documentos que ha adjuntado. Voy a explicar qué pasa. Ya yo sé qué es lo que pasa. Lidia, usted está bien enseñada por la Fiscalía. Lo que pasa es que la Fiscalía me ha notificado hoy día a las 3 de la tarde dándome 24 horas para que yo precisamente presente una auditoría de los daños económicos que ha ocasionado a la señora Lidia Patti para que yo pueda probar de que sí hay daño económico. Me está dando casi 10 cosas para que yo arregle en la denuncia. La Fiscalía me está pidiendo que yo sea el investigador y yo le pido a la Fiscalía que le investiguen a ella. Ella se está negando ahora, hasta donde entiendo, probame que yo estaba. Imagínese, usted, me están dando 24 horas para que me den un documento de la Cámara para ver si es que ella votó o no votó. Ahí la televisión y las redes sociales son claras. La misma votación del día sale usted y salgo yo en la foto. Usted está probando adelante y yo estoy atrás. Permítame, diputado. Señora Lidia, más allá de lo que diga el diputado, la gente la está viendo en este momento. ¿Usted votó en esa sesión o no? En este momento no tengo en mente el recuerdo, pero yo seguro que no estaba en ese día, porque no estaba en Semana Regional. Me recuerdo que se ha aprobado casi 20 meses. Por eso, diputado, te digo, yo nunca me he enseñado con Fiscalía. Nunca, ni siquiera estos días he pasado con Fiscalía. Sí, he acercado para que me notifique. Mediante de tu conferencia de prensa, he sabido, de eso, era 24 horas, ya tenía que pronunciarse en Fiscalía y por eso yo tenía que presentar que me notifique. Pero no había nada. En ese momento yo me he retirado, he esperado media ahora en la Fiscalía. Así es lo que se presenta. A mí también, o la misma forma, cuando he presentado, he escuchado esa denuncia contra el macho, a tomando militar, por ejemplo, la misma cosa me ha pedido, en 24 horas me ha dado y en 24 horas tengo subsanado. Así es, hay que subsanar. Yo por eso te digo, te voy a enseñar cómo se hace proceso. No es ni decirlo algo, la señora Lidia se ha enseñado, digamos, en Fiscales. Ella sabe todo. Es una institución que me procese usted. Usted está agarrándote con una ciudadana, simplemente ciudadana. No soy ningún funcionario. No soy diputado, tampoco ningún cargo de ejército. Pues deja tu cargo, yo voy a... Permítame, señora Lidia. Yo quiero que... Señora Lidia, permítame. A decirles, vamos a acabar esta denuncia. No tengo miedo. El que no tiene nada, no tiene nada. Permítame, señora Lidia. Quisiera que le explique un poquito, por favor, a mucha gente que probablemente con un dejo de discriminación la descalifica a usted por su atuendo, por su origen. Quiero que le explique a la gente la formación que usted tiene. Si tiene formación sindical, formación con ONGs, para saber lo que usted sabe, porque usted está diciendo, a mí me pidieron que rectifique, rectifiqué. Le puedo enseñar al diputado a presentar una denuncia. Cuéntenle a la gente, usted cómo se fue formando en la vida, por favor. ¿Con qué curso, con qué ONGs o con qué sindicatos, por favor? Yo tengo acción, es nuestra universidad de las autoridades originarias, en defensa de nuestros derechos, nos hemos formado con las, digamos, con las cosas que nos hacían en 500 años, 500 años que hemos subido en la colonia, en la república, que hemos sido forterados, nuestros derechos, que nos han, pues no tenían ni educación de salud, teníamos en nuestra economía, en nuestras comunidades. Por eso yo tengo un principio, no, nadie más que sean implicados, nunca más, eso nunca más tiene que pasar. Por eso yo tengo ese, una, que tengo que llevar, llevo en mi corazón, nosotros como sobríamos antes, por eso. Y yo me, yo soy, yo me he formado en ninguna, digamos, un colegio, yo me he formado en un colegio fiscal, hasta un pacto básico. Después de eso, he sido en esta ciudad, he trabajado, como antes nos querían a las indígenas originarias, también, solo para las empleadas domésticas, nos hacían trabajar, ellos a la hora que quieran, y nos pagaban, ellos ponían nuestros precios, los precios, pero nosotros, eso nunca me ha gustado, nunca más tiene que pasar, esas cosas con nosotros. Por eso, en esas experiencias, en esos sufrimientos que hacíamos, yo me he formado, en el debate de Bartolí, la Cisa, con eso, en la parte orgánica, después he salido en una seta en mi curso, que nos ha formado literatura. Señora Liria, permítame, por favor, nos acaban de mandar unas fotografías, se las quiero mostrar, por favor, para que usted nos diga, si usted está en esa sesión que se votó, para la convocatoria de elecciones, esa imagen nos acaba de llegar, ese es el día en que se votaba, se votaba en la convocatoria de elecciones? Esas elecciones, no estamos hablando de elecciones, él me dice, de prórroga me habla, no me habla de elecciones. No, de convocatoria de elecciones, usted votó. De elecciones, sí, eso hace rato ya ha declarado, hemos llamado elecciones, esos varios momentos, yo lo repito, siempre he repetido, elecciones, sí, nosotros hemos estado presentes, nosotros queríamos paz, queríamos democracia, queríamos economía estable para nuestro país, por eso hemos llamado, todos nosotros nos llamamos, ellos no votan, ni siquiera ellos están. Permítame, por favor, diputado, ¿qué prueba esto, qué demuestra? Porque usted decía que esto es importante. Lo que prueba es que la señora Lidia Patti ha sido parte y además ha sido consciente de que había un gobierno constitucional, que la señora Yanine Áñez era presidenta constitucional y tenía la capacidad de convocar a nuevas elecciones. Por encima de que esa foto sea del 17 o sea del día de la convocatoria, la señora Lidia Patti fue diputada hasta noviembre y nunca ella dijo que había golpe. Ella nunca inició una acción en contra de la señora Yanine Áñez, presidenta constitucional, aduciendo que era golpe. Ha tenido que pasar un año y medio, ha tenido que ella cobrar doscientos y tantos mil bolivianos en su bolsillo, aprobar una, dos, tres convocatorias a elecciones, siendo consciente de que había un gobierno constitucional que no le había gustado a ella era otro tema, porque aquí los únicos que salieron huyendo fueron García Linera y el señor Evo Morales. Lo que prueba esa foto es que esta señora, siendo diputada del movimiento socialismo, corroboró, colaboró, aprobó toda la normativa que el gobierno constitucional tenía que ejercer para la convocatoria a elecciones. Y ella después de todo este tiempo dice que hubo golpe. Por encima de eso, vuelvo a repetir, es mi palabra contra la suya. Yo renuncie, yo no tengo nada que ver con esa gestión, ni con esos cobros, ni nada, pero ella se prorrogó en el cargo. Por encima de que haya sido otro colega del MAS, o los otros que hayan sido, ella aceptó la prórroga del mandato de la señora Yanine Añez, de los diputados y senadores, de los alcaldes y todo, considerando por supuesto que eso le beneficia a ella y le beneficiaba por supuesto a todas las demás autoridades, entendiendo de que había un gobierno constitucional a cargo de la señora Yanine Añez. Ella incumplió su deber por encima de todo, porque nunca dijo que hubo golpes. Calladita cobró, se benefició de todo esto. El 17, en la otra fecha, en la otra fecha y en todas las fechas hasta noviembre. Y obviamente pone ya en duda la legitimidad de los que hemos sido electos. Porque si hubo golpe, los golpistas fueron los que llamaron a elección, por lo tanto si hubo golpe de repente. Ahora le pregunto esto, por favor. ¿Es cierto que en la sesión, y lo vamos a buscar el video, a ver, nuestra producción va a buscar el video, que cuando se autoproclama, que cuando según el MAS se autoproclama Yanine Añez, ¿es cierto que solamente habían nueve senadores en la sala? ¿Eso es cierto? Yo no estaba en la Cámara de Senadores, yo estuve en la Cámara de Diputados, pero por encima de eso había... Pero lo debes saber, lo que pasa es que la gente en sus casas va a decir, ella no se acuerda, él no sabe. No, habían dos días que no había presidente. Y esa sucesión era disofacto. Era la formalidad solamente de decir que ella era presidenta del Senado porque lo correspondía, la expresidenta del Senado estaba... Pero la pregunta es concreta, por favor. Cuando ella se nombra, ¿no?, sea otro programa. ¿Es cierto que...? No, no habían dos tercios para que se apruebe eso, por supuesto. No habían dos tercios ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados porque había un vacío de poder. Y la Constitución no dice que tenía que instalarse la sesión, que tenían que posesionarse, que tenían que elegirse. No dice eso la Constitución. Que lo digan los constitucionalistas. ¿Me entiendes? Era disofacto. Ella, sencillamente, la señora Yanine Áñez tenía que asumir como presidenta porque había dos días que no había presidente. Y a ella le correspondía porque habían huido. Se había ido la señora Adriana Salvatierra, se había ido Víctor Borda, se había ido... Todos se fueron. Todos. Alguien tenía que asumir. Y, obviamente, hay una norma que sugería de que la presidencia la podía asumir la que esté en ese cargo como presidenta del Senado. Y, obviamente, la presidenta del Senado, la que le correspondía ese lugar era a la señora Yanine Áñez. Y eso fue lo que pasó. Y con respecto a la presencia de solamente nueve parlamentarios, ¿eso era una falencia? ¿O cómo se interpreta esa presencia de solo nueve parlamentarios? Yo lo que interpreto es que la constitución te decía que tenía que asumir alguien que tenga que asumir el Senado. Y eso era la señora Yanine Áñez. Y por eso es que la señora Eva Copa, después se vuelve presidenta de la Cámara de Senadores, después el señor Sergio Choqueciñani se vuelve presidente de la Cámara de Diputados y, básicamente, le ayudan a gobernar a la señora Yanine Áñez para que llame a elecciones para el 3 de mayo. Donde la señora que dice que es golpea ahora, aprueba también esa misma ley. Yo también aprobé, por supuesto. Pero renuncio en el mismo enero. ¿Qué dice usted, señora Lidia? También a Juan Carlos hay que procesar después, porque también ha aprobado, también parte, ¿no? Puedes hablar. Y yo le diría a Ana Gemena, a Juan Carlos, habla de ese nobelo. Nunca ha dicho la golpista. Yo nunca lo he sacado de golpista a sus ministros. Todos los que venían, yo nunca he estado de acuerdo. Ni con los que venían, le rechazaba. Tengan las actas que están escritas de los que venían. Yo nunca lo he aceptado y nunca lo voy a hacer. Ahora, señora Lidia, permítame, la pregunta para usted es esta, señora Lidia. Si eso fue golpe, señora Lidia, ¿por qué había parlamento? ¿Por qué había asamblea? Y si usted era parte de esa asamblea, ¿por qué cobraba salario si usted dice que era golpe? Porque cuando hay golpe, no hay asamblea. Por eso es que le pregunto, ¿por qué usted cobraba? Una cosa, hermana Gemena, parece que no conoces. El primer poder es legislativo. El ejecutivo es otro poder. El segundo poder. ¿Por qué no cuestionas al poder justicia? Eso otro. El poder electoral. Todos esos pues nosotros hemos confirmado por el tribunal electoral, nosotros hemos elegido. Yo tengo que mostrar todo. Permítame, por favor. Tengo que mostrar todo. Voy a mostrar el video. Permítame, te voy a explicar. Permítame. Por favor. Mira, la asamblea es electo popular. Por eso nosotros hemos sentado. Nosotros no podíamos traicionar a nuestro pueblo boliviano. A mí, más que todo, me han encargado, me han encomendado, mi pueblo boliviano, mis autoridades, las cuatro organizaciones. Esa, para defender, nunca nos vas a traicionar. Vas a ir a defender, nosotros tenemos el equipo. Este golpe, en este golpe de Estado, ustedes tienen que defendernos. Ustedes están, última palabra, si le han dado al ejecutivo. Eso me han encomendado, mi pueblo. Por eso yo... Permítame, por favor, ahora, señora Liria. Tenía que llamar hasta elecciones, todo pacificar al país. Nosotros, después, nosotros hemos probado, nosotros hemos mandado, ha ido a consulta al Tribunal Supremo de Estado. Bien, permítame, por favor. Voy a mostrar en este momento un video. Constitucional, de una Constitucional, ha ido a consulta, se haya vuelto diciendo, nosotros hemos aprobado. Es que tiene que cumplir su trabajo en el poder legislativo. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué han funcionado? ¿Por qué han funcionado? Entonces, usted, hermana periodista, también ha sido parte de golpe, parece, ¿no? No es así. Tenemos que ver, pues, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a...? Esas matanzas que han hecho, esos sangrientos que han hecho, esas torturas que han hecho, esas persecuciones políticas que han hecho, que han detenido en los tránsitos, en las celdas policiales, estaban en los cuanteles nuestros hermanos, hermanos, indígenas originarias, y que vamos a mirar hacia el cual nosotros nos vamos a escapar? ¿Qué era la intención de la derecha? ¿Que renunciamos nosotros o que nos escapemos nosotros? Y después detenernos a nosotros y diciendo incumplimiento de deberes. Entonces, nosotros cumplíamos nuestras funciones, es 22 de enero de 2020. Hasta ahí es nuestra función. Ahí está, hasta ahí hemos sido electos de muchos. No, nadie nos podía cuestionar hasta ahí. Hasta ahí hemos llamado. Hasta ahí después se había también pandemia, por eso han sido, las elecciones se han publicado. También, ¿quién más va a llamar? Sin parlamento, ellos que decían, ahora sé que se han ido pues en las de sus jefisitos, váyanse, ahora nunca más van a ir los indígenas a la plaza Murillo. Ahora nosotros hemos retornado. Eso no nos discursaba cada vez cuando estaban en parlamento. Nunca han trabajado para el pueblo boliviano, ellos nunca han estado elegidos por el pueblo. Esos siempre tenían odio a nosotros, no sé por qué nos odiarán, porque somos nosotros, siempre somos buenos, nunca hemos odiado a la gente, así como ellos nos llaman, bestias, humanas, nos llaman de todo. Nosotros nos abandamos a ellos. Nosotros estamos así, dejamos a ellos. Pues ahora es cuando podemos dejar a nadie más que hable contra nosotros. Los indígenas somos originarios. Nosotros somos del pueblo. Nosotros somos dueños de nuestra patria. Ningún inquilino somos nosotros. Ningún inquilino más nos tiene que humillar a nosotros. Por eso tiene que juzgarse. Por eso el diputado no quiere que rinda pues su jefisito. ¿Por qué se sabe de la ley? ¿Por qué va a declarar? Como ha venido al parlamento, al palacio que ha entrado. ¿Por qué no entra también a la fiscalía a declarar? Esto era, esto era, no me gustaba. Señora Lidia. Señora Lidia, permítame, ha hablado largo, señora Lidia. No me ha dejado hablar usted a mí. La invité muchas veces, señora Lidia. A no mentiras, la he invitado muchas veces. Y siempre hemos tenido conversaciones de respeto recíproco. Hoy le hago una pregunta y me dice parte del golpe. No es correcto, señora Lidia. Le pido que esté tranquila, por favor. Le pido que podamos hacer la entrevista como las hacemos siempre, en el marco del respeto. Preguntas y respuestas. Lo que yo quería preguntarle ahora a usted, diputado. Quiero mostrar este video. Póngalo al aire, por favor. Porque este video muestra que no estaban los senadores en el momento. Para dar inicio a la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Administratura 2019-2020, pido al senador secretario Reino Cállico. Muy buenos días. Por su intermedio, presidenta, saludar a todos los colegas, a todas las autoridades que nos acompañan, tanto internacionales como nacionales, y a los medios de comunicación. Presidenta, revisado en este momento el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones por no existir el quórum suficiente para entrar a la presencia. Muchas gracias, senador secretario. Ante la imposibilidad de instalar la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma. Colegas parlamentarios, permítanme hacer una aclaración a la opinión pública. El carácter legal de la convocatoria efectuada, así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde a recurrir al artículo 41, inciso A, del reglamento general de la Cámara de Senadores, que establece que corresponde a mi persona, en realidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este camarada ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Usted decía, diputado, que esa fotografía de la señora Lidia Patti en la asamblea mostraba algo. Este video, ¿qué muestra, por favor? Ahí la señora Yanine Aña lo que está haciendo es recurrir al reglamento, asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, como lo dice. No había el quórum reglamentario, lo está diciendo también. Se suspende esa sesión por no haber quórum en ese sentido. Y en la Cámara de Diputados asume como presidenta, porque no había nadie tampoco en la Cámara de Diputados. ¿Es correcto? ¿Se puede sesionar sin quórum? No, lo incorrecto sería esperar las ganas del movimiento socialismo a que esté presente. ¿Por qué no estuvieron presentes en el movimiento socialismo? Está bien, pero le pregunto, ¿sesionar sin quórum es correcto? Por eso se suspende la sesión. Pero dice que asumió la presidencia del ente. Porque no había presidenta del Senado y ella tenía que asumir. Y si no había quórum, mi pregunta es, ¿podía hacerlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Constitución dice claramente que la sucesión constitucional era directamente a quien esté a cargo de la Cámara de Senadores y a ella le correspondía asumir esa cartera de presidenta del Senado. Perfecto. Ahora, obviamente no vamos a pretender llegar aquí a un crédito. Ni arreglarlo tampoco, por supuesto. Y tampoco me corresponde a mí el arreglarlo o explicarlo. ¿Por qué? Porque ahí está la señora Yanine Áñez, que fue presidenta. Ahí está la señora presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Ahí está Sergio Choque Siñani, presidente de la Cámara de Diputados, que básicamente le dieron la posibilidad a la señora Yanine para que se prorroguen su cargo, llame a elecciones y esté prácticamente un año de presidenta. Aquí, ¿quiénes están a favor o en contra? La señora Lidia Pati estuvo a favor, pero ahora dice que fue golpe. Ahora, todos estuvieron a favor, pero ahora dicen que fue golpe. Usted le preguntó, y con esto termino, al presidente Arce y fue a México y dijo, no, lo que pasa es que me la habían charlado durante un año y recién me entero de que era golpe. Sí, sí. Yo le digo a nuestra audiencia que aquí nosotros no somos un tribunal que va a emitir un veredicto. Somos un escenario democrático. Han visto que tenemos dos posiciones, dos invitados. Procuramos tratarlos a ambos con el máximo respeto y que ellos puedan exponer sus posiciones. Ustedes de su casa, cada uno hace su propio criterio. Señora Lidia, muchas gracias por habernos atendido. Bien, hasta luego, hermana Jimena. A veces también, nosotros no debemos llevarnos hacia adelante, mejor de aquí adelante, unidos todos. Ya no debe haber ese racismo, miramiento. Tiene que ser, somos pueblo boliviano, una sola constitución, todos tenemos. En un país, juntos vivimos, tenemos que vivir en armonía, en paz, en la democracia. Eso siempre tenemos que querer, ¿no? Eso es porque puedo pedir a todos, ¿no? Tirarnos así. Por eso decía, a veces el diputado, mucho se equivoca, porque no puede ser, pues, un senador puede, sin un reglamentario puede hacer su sesión de cargo. Tiene que ser elegido, ¿sí o sí? Los dos de Senado tenían que ser vicepresidentes, residentes de Cámara de Diputados, en acuerdo al reglamento, tenían que ser elegidos, porque no se puede autonomizarse, no se puede, no hay sucesión de cargos en nuestra reglamentación en Cámara de Diputados. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene que elegirse, eso es lo que quería hablar. Le agradezco. Muchas gracias. Diputado José Carlos Gutiérrez, muchas gracias. También le agradezco su presencia y esta participación democrática. Gracias.